Hola, 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 persona. Persona 5. Continuamos, ayer no puedo hacer live stream, así que... Y hoy ni siquiera va a ser muy largo el live stream, pero ¿quién quiere que el juego avance? Yo no quiero que el juego avance, nadie quiere que el juego avance, no tenemos prisa. De hecho, lo que quería comentar al principio del live stream, la semana que viene, el viernes, sale... el... Final Fantasy VII Remake. Y puede o puede que no, me lo compre, todavía lo estoy debatiendo. Si alguien lo tiene... porque hay gente que lo ha llegado ya, tengo que preguntarle, porque conozco a uno que lo tiene. Lo tengo que preguntar cómo de largo cree que es... ¿Cuál Final Fantasy he dicho? ¿El VII? ¿He dicho el IX? No importa. Pero por lo menos el primer capítulo, aunque es... porque no me lo llega a pasar en su día. Pero... La parte que sí me pasé es la parte que sí entra en el juego. Me pasé la parte del principio. Pero dicen que un Final Fantasy normal 30 horas, un Final Fantasy normal no son 30 horas, un Final Fantasy normal son más de 30 horas. Por lo menos el 7. El 7 era chorro cientos horas. Creo. Tal vez. Luego tendré que preguntar a ver cómo de largo es, porque a lo mejor... Por lo menos la primera parte... La haría... La haría... Querría hacerlo a partir del 10 y alternar, ya veremos. Pero bueno... ¿Por dónde íbamos? Teníamos que hacerlo de camosida. Vamos a volver a lo que estamos, que es no limpiar nunca los bidones de gasolina. Y ya está. Bueno, 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 bueno. Me equivoco de botón. No sé por qué le quiero dar al SELECT. Que el SELECT no existe en PlayStation ahora. Un Final Fantasy solo historia son 30-40 horas. Un Final Fantasy no tiene nunca solo historia. Siempre te enrollas con algo. Creo que tenía que ir a dormir. No recuerdo si estamos... Estamos de noche. Volvimos de... Dios. Por un día que lo he dejado, ya no sé qué estoy haciendo. Aunque el vapor de la gasolina tiene que ayudar a dormir, eso sí. Que... Tenemos que sobar. Fuimos por primera vez a... Los palacios, al castillo. Y dijimos poderes mágicos para todos. Y le dimos el móvil a este. Lo cual puede o puede que no sea una mala idea. Eso que tenía que ser el móvil era el icono de un ojo rojo, ¿verdad? ¿O no? ¿El qué? ¿O correcto? Y ya ahora sí. Oye, una cosa, perdonad. No he probado antes de empezar el live stream. El juego se oye bien porque el primer día dio problemas de sonido. Sí, vale. Menos mal. Hemos empezado un poco a correr prisas. ¿El qué? Es un navegador raro, la aplicación que nos llevó a un sitio extraño. También está en mi móvil. No recuerdo haberla instalado. Qué mal rollo. Bórrala, pero ya. Aquí el único especial soy yo. No quiero compartir. Igor me dice que comparta, pero no es mi auténtico padre. Así que que le den. Bórrala. La borré antes, pero ha vuelto a aparecer. ¿Crees que se está descargando sola de alguna forma? Usar algo sin saber qué es puede ser peligroso. Pero con la aplicación podemos volver a ir a ese sitio extraño, ¿verdad? Podemos irme. Estoy inventando la mitad del diálogo. Eso parece. O en serio. O sea, ¿en serio? Qué raro que ahora en lugar de im es mi. Mi, 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 mío. Mi chat. Eh... ¿De qué estás hablando? O sea, es lo único que tiene sentido. Básicamente va a depender de cómo lo usemos. Primero tenemos que encontrar pruebas de los abusos físicos. Cuento contigo, ¿de acuerdo? No te pides deliste sin mí. ¿A dormir? Estoy agotado. Igual es cosa del metaverso. Igual es el gato que te está condicionando. Antes de saber que es un gato y eso. Literalmente no tengo opción. Podría dar vueltas por la habitación, pero no llegaríamos tampoco a ninguna parte. ¿Otra vez? ¿En narices? Si ya me contaste que le ibas a dar la aplicación del móvil a todo el que te salía a ti de los cojones. ¿Te estás acostumado a este lugar? ¿Sí? ¿O no seas idiota? ¿Por qué coño le decimos no seas idiota? ¿Dónde estás acostumbrado a este lugar? A Igor No puedo no acostumbrarme si todas las noches soñamos lo mismo Ya es un sueño recurrente Y también te voy a decir Me estás jodiendo los ciclos REM Me estás jodiendo los ciclos de sueño Luego mañana por la mañana no rendimos en el colegio Y fallamos las preguntas sencillas como la de los villanos y eso Que yo definitivamente me sabía Y el chat no Y es culpa del chat, que no lo supiéramos Pero supongo que no habrá coraje para decirle el número 2, ¿verdad? Creo que han dicho dos No tengo coraje No me preguntes dos veces ¿Sabes que te he intentado decir la otra pregunta? Y lo sabes, porque me has vuelto a preguntar lo mismo Sí, 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 lo que digas No Si tuvieran nervios de hacer, te hubiera dicho lo otro Ah, es verdad Enlaces sociales Lo último que hicimos fue el nivel 1 Con Ryuji por historia Decir, uh, lazos Enlaces sociales ¿Te refieres a Ryuji? Que es lo de los confidentes que lo han llamado aquí Que no sé por qué le cambiaron el nombre, pero bueno El pelos Ah, te refieres a Kanjisuke Ok Bien Bien Eso es Que no estoy adviero a la formación de relaciones superiores No debe ser una frivolidad Pero una ruta de aquellos que, por la juventud, le dieron su fuerza En otras palabras, son relacionados con aquellos que han sido robados de sus lugares para adornar La expansión de ese ring va, en retorno, a ayudarte a maturarte también. Personas son la fuerza del corazón. Cuanto más los bondes que te alrededor, cuanto más poder tus personas obtendrán. ¿Tienes que hay gente en la ciudad que tiene talentos que un viejo como tú no hace? Puedes arreglar ese noggen de tus y ponerlos en tu lado. Cambiaremos eso en poder. Los confidentes son gente de confianza, como su propio nombre indica, con objetivos imágenes a los tuyos. Está en el instituto por la ciudad, etc. Intenta establecer vínculos con la gente. Haz visitas con frecuencia, gana de su confianza y hazlo en el peor orden posible, si puede ser. Y todo eso. Demuestra lo que vale. Para establecer un vínculo podrás comprobar cómo va esa relación en el menú triángulo y tal. Hay nuevos confidentes, ¿no? Me parece. Ya veremos a ver a quién nos encontramos que no conozca, pero que yo sepa, mínimo hay uno nuevo. Eh, sí, sí. Mira las cosas de mirar. De hecho. De hecho. Deberías estar preparados para usar incluso a mí mismo. O tus ambiciones no van a llegar a finalizar. Ahora, espero que por la noche... ...me dejen salir para hacer cosas, porque si no los confidentes los vamos a hacer cuando te diga yo si hay más. Que antes. Ah, cierto. Esto es un confidente también. El loco lo han llamado aquí. Sí. Ah, te permite... No recordaba que esto fuera por parte del confidente. Te permite negociar con sombras. Ok. El loco... Pero yo no lo voy a llamar... Es que no sé. El loco es raro. Es demasiado loco. Eh... Da igual. De la experiencia de fusión a una persona según el nivel de confidente de su arcano. Has desbloqueado tu propio confidente. E Igor te ha enseñado cosicas. Buen trabajo, Igor, pero deja el tabaco, que no te sienta bien para la voz. Y todavía no se lo hemos dicho. Ah, es que esta serie va a ser la misma serie que la otra. Tenemos que intentar decir las mismas cosas en los mismos puntos. Tenemos que decirle a Igor que deje el tabaco. Tenemos que... Ya veremos más cosas más adelante. Pero... Necio hubiera sido mejor, probablemente. O tonto o... Algo similar. Pero no loco. Pero bueno. El loco es demasiado extremo. La gente con la que establece el núcleo tiene habilidades de confidente especiales. Ah. Técnicamente el loco es Igor, no nosotros. Lo cual me sienta mejor por mi mismo ingenuo. Tontico. Pero vamos, que no... No sé. Pero el loco es Igor. Yo no tengo la culpa. Aunque técnicamente Sarcana es la nuestra. Pero no es Igor. Eh... Que cuanto más grado, más mejor. Fin. Bueno. Entendrás todo lo entiendo. Continua devotándote a tu rehabilitación. Ahora esta conversación es terminada. Se perdonado, inmate. El caso es que no me dejan dormir por las noches. Y sigue siendo 2000XX, estúpido. 2000XX. No recuerdo que tuviera voz y no recuerdo que la conversación fuera exactamente igual. Como ya sabéis, hoy hay voleibol. ¿Y del gimnasio cuando os hayáis cambiado estamos? No recuerdo esta escena tampoco. Creo que era literalmente la escena del instituto del voleibol y ya está. Pero vale. Bueno, que sí. Que tiene sentido. Pero yo creo que la conversación no era exactamente lo mismo. Como de... ¡Uh! Acabamos de empezar y de repente el torneo. Creo que no mencionaban que acababan de empezar esta escena. Así que es igual. O debería serla. Yo que sé. A lo mejor aparece Kasumi por ahí. ¡Ey! Yo también estoy aquí así insertada. Pero debería quitar las imágenes. Muy bien, ya sí. ¡Pret cowgirl! ¡No, no, no! Estas aún sientes. No cambió mucho. ¡Ah! ¡Pero es cómodo! ¿De acuerdo? ¡Gracias! En esta escena parecería como que hay algo... Entre Ryuji y Anne... ¿Pero luego se queda en nada? Luego se supone que se conocen de antes, pero... ¿Dónde vas a buscar? Muy bien, hasta luego. Como que nos vamos a ayudar. Y no recuerdo sus caras. Pero yo al principio del juego, en el Persona 5, pensaba que con estas escenas así al principio de que si... Anne y Ryuji pensaba que iban a seguir la dirección de que iba a haber algo entre los dos. O que hubiera habido algo antes en el curso pasado que se conocían ya o algo de eso. O del colegio o algo así, pero no hicieron nada con eso, no sé. No sé si aquí lo habrán cambiado. Esas cosas pueden cambiar. Total, la historia pueden reinventársela como quieran. Como ya digo, en cualquier escena tenemos que preguntarnos que no aparezca Kasumi. ¿Dónde está Kasumi? ¿Dónde está Kasumi? A ver si la meten por ahí así de estrangis. Solo porque sí. Creo que dos. Mierda. Soy el delincuente, si no lo sabes. ¿Teníamos viaje rápido aquí? Ok. Te transportame, pero antes... De verdad que de verdad que no. No puedo dejarlo para luego. Los refrescos son importantes. No lo sabes tú bien. Me he equivocado de planta, es la segunda. Eh, pero ya que estamos, hay alguien que golismea. Alguien importante, no os ofendáis, pero... Tenéis cara, pero no suficiente cara. Eh, bajamos al segundo piso. Alguien importante... Sé dónde va a acabar esto. O sea, la clase 2D... Solo puede ser una persona. Ah, no, espérate un momento. Pueden ser varias personas. No me acordaba de ti. ¿Qué? ¿Estás saliendo en el rally de voleibol? Supongo que esperaba que de ti transferir. Hey, ese es el hombre que estaba en ese castillo. ¿Tú también, Sakamoto? ¿Qué queréis? ¿Estás sufriendo algún abuso? ¿O cómo te has lastimado? Lo han exagerado muchísimo, tío. O sea... Qué accidente de balonmano... Te lleva... A que te partan el... A que necesites ese tipo de vendas en la cabeza. Ah, sí, pues estaba jugando a balonmano y accidentalmente me caí... Con la boca abierta en la acera. O sea, en el... En el bordillo de la acera. Y me pegó una patada... El Kamoshida. Pero no tiene nada que ver con nada. Porque vamos... Está sufriendo algún abuso, va a ser a lo mejor demasiado descarado. De todas formas, creo que han dicho el dos más, pero no por mucho más. Es de la práctica. ¿Qué tiene que ver con nada? Kamoshida lo hizo a ti, ¿verdad? Mira... No voy a decirle a nadie que te has descargado. Solo nos diga cómo Kamoshida te abuso. Yo... No sé de qué estás hablando. O sea, es que por muy fuerte que pegues con una pelota de balonmano, no puedes hacer esas cosas. O sea... No puedes abrirte la cabeza así. Salvo que te den alguna zona, te pegue un mareo de estos de que no te llega bien la circulación a la cabeza y te caigas... Y te des con algo ya, pero eso ya es un accidente más que otra cosa. Por muy duro... Es que no tiene sentido las... ¿Tienes miedo o eres un cobarde? Que es básicamente lo mismo. Un cobarde siempre es bueno decirlo. Pero creo que tienes miedo, han dicho más. No, no. Estas están hablando de mentira. No intentes esconderlo. Ya sabemos. ¿Sabes? Tienes pruebas. Bueno... Esto es ridículo. Por favor, dejame sola. Estas realmente me preocupas. Bien, eso es suficiente. Vamos, vamos. Lo que pasa es normal. Y todavía no se va a descargar. Lo de que la realidad no es normal es cierto, vamos, pero... Demasiado anormales. El... Tenemos que llegar a algún acuerdo tú y yo, Ryuji, de decir... Vamos a ver, cuando nos preguntes si tenemos pruebas, decir que sí. Y así vamos convenciendo a más gente, copón. Que si no se nos ve venir. ¡Dividámonos! Tú le preguntas a la gente, yo miro los refrescos. Déjamelo a mí o lo dejo en tus manos. Hoy hay bastante retraso. Qué lástima. Los dos primeros días iba bastante bien el chat, súper rápido. Sin casi retraso. Tres, tres. Vale, yo los refrescos. Iría a los refrescos, pero sé que no me van a dejar comprar de todas formas. A quién pretendo engañar, vamos. Pero va a haber que hacer lo que nos digan. Hay mucha gente que está cuchicheando. Podríamos golismear. ¿Cuándo es su próximo partido? Bla, 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 bla. Quizá se fije en nosotros si les animamos. No. Sí que hablo un montón con las chicas del equipo. Y con esa nueva de primero, ¿verdad? O sea. Hoy no hay selector de calidad, joder. Macho, qué raro hoy. No hay las cosas normales. Bueno, últimamente sí que había selector de calidad, pero... La de primero es... No, la de primero es seguro que es Kasumi. Ya digo, la van a introducir así con calzador donde puedan. Es como el capítulo de lo de los Simpsons. Así, ¿dónde está Puchi? Pues lo mismo. Volver a comprar algo cuando tenga tiempo. Me cago en tienes tiempo. ¡Hora! Pues ya quiero hacer migas con el medallista olímpico. Me gusta especialmente cuando me babea. En cuanto me ve. No recuerdo qué aula me han dicho. Creo que la 3C... Ah, claro. Pero es que los... Las terceras aulas... Están en el primer piso en lugar de en el tercero. Cosa que no comprendo. Ey, gente importante. Todo el mundo se apesta desde el chico nuevo de tu clase. Ese que nos está espiando detrás tuyo. Sí. Gracias, exposición. 3C me parece que han dicho. No veo ningún alumno con heridas notorias. A lo mejor era 3D. No, ha dicho 3C. Ah, pero espérate. Puede que estuviera por otro lado. ¿Habéis visto a quién con heridas? ¿No? Ah, estos son heridas. Pensaba que no me había fijado. Tío, limpiar después del torneo de voleibol va a ser un coñazo. ¿Quién eres tú? ¿Me podéis ver? Pensaba que era invisible. ¿Cómo te has lastimado? ¿O estás en el equipo de voleibol? Va bien, solo que no hay selector ya, pero a la gente que tenga peor conexión de internet no le va a ir bien. Esa es la coña. ¿Cómo te has lastimado? ¿Y por qué siempre os sacan un ojo? ¿Es alguna cosa de iniciación, macho? Es del entrenamiento. Oye, yo conozco a este tío. Es uno nuevo que se ha hecho amiguito de Sakamoto. Ah, ya veo. ¿Quieres esperar al profesor Camosida, no? Tío, está abusando de vosotros. No me toque los cojones en la moral. Verás, nuestro equipo de voleibol juega a nivel nacional y los entrenamientos son muy exigentes. Especialmente la parte en la que nos metemos un tenedor en el ojo, todavía no sé por qué. El profesor Camosida se limita a prepararnos. No te creas todo lo que digas, Sakamoto. Seguro que eso no es abuso, es un castigo físico. Que para el caso es lo mismo, pero bueno. Yo creo que eso es abuso. Sí, claro. Tú lo has admitido. Oye, deja de hablarle. Y si se le va la olla y no se ataca, no sería la primera vez que alguien se le va la olla y te ataca. Dicen que lleva una navaja, a saber de lo que es capaz. ¿Qué tal va? Se ha negado. Dime tú primero. Esto literalmente no hay decisión. Se ha negado. Él también, jo macho. Todos le tienen miedo a Camosida. Pero sí tengo una pista. Un miembro nuevo de primer año. Acaba de unirse así que quizás todavía no ha caído en las redes de Camosida, en cuyo caso no podrá declarar. Preguntas de primer año. A ver si puedes encontrarlo. No. Para repasar los mensajes recibidos. Bla, bla, bla. Sí, eso ya lo sabemos. Se puede mirar el móvil cuando quiera y probablemente se me olvide. Tú. Este tiene días más razonables. Supongo que solo ha tenido un año de abusos. Y no ha tenido ningún accidente. Todavía tiene los dos ojos. No está mal. Sí, estoy en equipo de voleibol. ¿Qué pasa? ¿Jugadora de voleibol de primer año? Pensaba que era un tío. Necesito información. ¿Y esas heridas? Camosida está abusando de ti. ¿Y esas heridas? ¿Sí puede que sea una alumna? Puede. Solo puede. Ah, ¿esto? Paso durante el entrenamiento. Todo el equipo tiene... Es muy alta, ¿no? Para ser... Usualmente las ponen más bajicas. Y se nota más. Tiene... Tiene brazacos. Creo que no se han confundido. Paso durante el entrenamiento. Todo el equipo tiene heridas de este tipo. Yo creo que se han equivocado. Y la suelen poner con el uniforme distinto, tal vez. No sé. En la peor parte se la lleva a Mishima, que sufre el entrenamiento especial del profesor Kamosida. ¿Esto es una declaración? Ay, no, da igual. No he dicho nada. Me cago en... Mishima... ¿O entrenamiento especial? Si se siente mujer, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? O a lo mejor es el protagonista el que está juzgando. Porque le gusta mucho también. Así que... A lo mejor es un tío y ha dicho... No, este se siente mujer porque lo digo yo. Mishima... Mishima... Por favor, déjame en paz. Si quieres algo más, pregúntale a otro. Otro en masculino o como término genérico. Atención, atención. Ya han finalizado todos los partidos. Preparados para volver a casa. ¿Por qué teníamos que hacer esto antes de que terminaran los partidos? Mierda, no nos queda tiempo. ¿Cómo ha ido? ¿Nada bien o adivina? Porque a lo mejor se van la gente. A lo mejor se pira la peña. O algo así. Ah, adivina. Así que tampoco has tenido suerte. Vale, regrupémonos de momento. Nos vamos en el patio. Vale, pero cómprame un refresco. O puede que dos. Protagonista. Podías haber comprado. Tenías la mano ya ahí. Compra. ¿Qué pasa? Estoy ocupado. ¿No te has sentado bien que te espíe muy descaradamente? No te preocupes. Seguro que recibimos nuestra propia medicina dentro de poco. Estoy ocupado comprando refrescos, pero... Puede que no tanto. ¿Qué pasa? No, que llegué tarde era verdad. Medio día tarde, además. ¿Por qué andas escocio? ¿Por qué andas escocio? ¿Por qué andas escocio? ¿Por qué andas escocio? No tiene nada que ver con ti, Sakamoto. Si encontrasas lo que ha estado haciendo detrás de tu lado, lo harás iría. ¿Para detrás de mi lado? ¿Qué significa eso? No lo entiendes. De todas formas, la gente ya está hablando de vosotros. No sé lo que estás tratando de tirar, pero nadie te va a ayudar. Te aseguro, solo en caso. Eso es todo. ¿Por qué tiene que ser tan agresiva todo el tiempo? Estoy completamente en la sombra del micrófono. Estoy más a la izquierda que otros días. Que en realidad es la derecha, pero el efecto espejo y eso. ¿La conoces? ¡Misima! ¡Kitajima! ¡Efisema! Enfisema. ¿Se dice Enfisema? ¿Por qué pensaba yo que era Efisema? ¿Eh? ¡Misima! Si contesto mal que... ¿Eh? Especial coaching, ¿eh? No he dicho eso. He dicho ¡Misima! No hace falta. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Hey! ¿Tienes un segundo? Tiene menos moratones que los demás. Por lo menos sigue conservando los dos ojos. No puede quejarse. ¡Misima! 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 No es nada muy polvo. Por lo menos, lo vimos a Spikey hoy. ¡Misima! ¡Misima! Eso fue solo porque no soy bueno en el deporte. Pero, aún no explica todas las otras bruces que tienes. ¡Los de la práctica! ¿Por qué? ¿Está obligando a que nos explique a alguien cómo son esos entrenamientos tan famosos? O... todo el mundo tiene móvil. ¿Nadie ha grabado nada de eso? No me lo creo. Mishima, ¿no es hora de practicar? No me siento bien hoy. ¿Qué? Tal vez estés mejor de que quede, entonces. Nunca vas a mejorar esa maldita forma sin que apareces para practicar. ¿No lo escuchaste? No me siento bien. Bueno, Mishima, ¿viste a practicar o no? Voy. Yo no he hecho nada. Creo que sí nos lo ha dicho, pero estaba muy ocupado mirándole su no cuello, así que si el director me ha dicho algo no me he enterado. Yo me iba ya. Tienes un derechazo increíble. Directo a la cara de Mishima. A por él. No. No. Y ahora o no se han ido en el camino de mi práctica. Todos estos rumores no escutillados están haciendo a los estudiantes anxiety, luego. Es tu propio maldita. Tch, esto no nos va a llevar a cualquier lugar. ¡Vay, Mishima! Shujan Academy es un lugar donde los con aspiraciones vienen a aprender. Estudios imputados como vosotros no tienen ningún derecho a estar aquí. Inútiles, bonita palabra. Habrá que usarla más adelante. No seas un dolor. No entiendes lo que voy a pasar. ¿No sabes que nada te va a ayudar? ¡Feliz! ¡Feliz! No, no me he perdido. Voy a intentar persuadir a los otros chicos. Eso es todo lo que puedo hacer. Lo que ha pasado hoy me ha dejado agotado. Tendré que irme a dormir pronto. ¡Gasofa! Y no hemos ni hablado con... Con este. Joder, se me olvida el nombre ya. A veces me pasa. Solliros, solliros, joder. Wow. Oye, esto no tiene ningún sentido. El director y los padres saben del abuso. ¿Por qué nadie dice nada? Es por el voleibol. ¿Tienen miedo a Kamosida o les da igual lo que esté pasando? El voleibol es un deporte muy famoso en Japón, porque yo no tengo entendido que eso sea así o sí. Como para un medallista olímpico. No es que les vaya a sacar de pobres. No sé si en Japón. A lo mejor en Japón sí que tienen mejores... A lo mejor tienen mejores subvenciones para los deportistas en Japón. Que aquí en España no sería difícil. Por el voleibol. ¿Tienen miedo a Kamosida o les da igual lo que esté pasando? Lo que está pasando. El que es el voleibol. Es el mejor deporte del mundo y eso. Ya. Es por el equipo de voleibol que se hizo famoso gracias a Kamosida, ¿no? Pero eso no le da derecho a hacer lo que quiera. Les da palizas a los alumnos y lo único que pueden hacer es aguantar. Y a su seguidora no le importa una mierda. ¿De quién hablas? ¿Qué seguidora? Y de qué forma de desviarse del tema. Pero supongo que el guión lo exige. ¿Qué seguidora? Tanta cama aquí. La conociste en el patio, ¿te acuerdas? Deberías saber quién es. Es... Está en tu clase, tío. Sí, es la única rubia del instituto. Joder, menuda mierda. No puedo permitir que esto termine así. A ver si mañana al descanso encuentro a alguien que sepa lo que está pasando con Kamosida. Ya verás, no pienso rendirme. Tú, haz lo tuyo. No seré yo quien te detenga. Es la única con recuadro mentira. Hay alguna más, pero pocas. Estoy sozado de andar de aquí para ir a todo el día, a dormir. ¿Me vas a saltar los sueños narices? No. Wow, menos mal, por primera vez. Un día durmiendo bien. ¿Viste a que hemos ido a jugar ayer? Estuvo increíble. Creo que voy a pedir un autógrafo después de clase. No sé si es muy buena idea. Dicen que nadie debería acercarse al despacho de educación física. ¡Ey, la loca! Mira cómo corre. Ay, está persiguiendo al otro, claro. No me había dado cuenta que son los que han pasado antes. Me he dicho que soñan ruidos raros como gritos, aunque no haya nadie. Pero ya la hemos visto la primera vez. Ya... Ya estamos donde deberíamos. Que seguramente sea un rumor que se han inventado para asustar a la competencia. No sé de qué estáis hablando. Está mirando a la loca. Hazme algún cuestionario. Quiero inteligencia. Con respecto a los testigos. Me preguntaba si le podíamos sacar algo de información a Takamaki. La tengo delante. Le puedo preguntar. ¿Por qué está con Camosida? O ella no está en el equipo. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. Pues se me ha ocurrido que sería buena idea hablar con... Hablar con alguien que los conozca. Y aparte la vimos en el Castillo Copón. ¿Nadie va a sacar el tema? Takamaki es la mejor amiga de una titular. Una chica que se llama Suzui. Intenté hablar con ella durante el descanso, pero no me dijo nada. Por eso deberíamos convencer a Takamaki para que hable con ella. Aunque me parece que lograr que nos ayude va a ser complicado. Vale. Déjame ver qué otra cosa se me ocurre. Podemos preguntarle. O sea, no perdemos nada. Mejor que hablar con Mishima ya va a ser seguro. ¿Cómo? Que tengáis heridas en las piernas y en las manos lo entiendo. ¿Pero qué tiene camosida con el ojo? Con los ojos. Que te hagas una lesión en el tobillo, en la muñeca. Que te caigas si te lesiones un brazo, una pierna, pero el ojo... Es que es terriblemente específico. Y si no se estaba palizando así sin más, eso no hubiera... En la vida real, vamos, dura una. Sin que nadie dijera a mi pío. Espero que pierdan el miedo de los balonazos. Sí. Hoy no funcionará. Estoy... No me siento tan bien. Lo siento. Adiós. No me siento tan bien. ¿No era Takamaki? Rumor es que ella está casando a Kamoshida. ¿En serio? He oído que la gente los vio en su carro juntos. Sabes... Parece muy fácil, ¿eh? ¿Crees que también tendría una oportunidad? Vamos, hombre. No puedes ir a Kamoshida. No ha dicho piba de Kamoshida, ha dicho la zorra de Kamoshida, pero vale. ¿Qué? Oh... Estoy en camino, ¿no? Lo siento. No te preocupes. ¿Estás bien? O perdóname a mí también. Esto es... Despiarla el tema de la conversación. Es como... Perdona, perdona nada y seguir tu camino. Ponía estudiante amante de los rumores, maldita sea. No me he fijado. Le juzgamos a distancia también ya. La traducción no censura, sin embargo a Ryuji la mitad de las cosas no las censura. Pero la otra mitad sí. Ya que estás, ves a por todas. ¿El juego qué calificación de edades tiene? No sé si es 16... Ah, 16 o 18, pero creo que es 16. Que a esa edad, si no sueltas un tabo K2, palabras lo estás haciendo mal. De todas formas. Eh... ¿Estás bien? ¿Eh? Eh... Eh... Bueno... Hmm... No te pareces familiar. ¿Puedes ser ese estudiante de transferencia de clase D? Eh... Esto no puede ser ningún de mis negocios... Pero no dejes que los rumores lleguen a ti, ¿ok? Peque 18, bueno... Lo mismo da. ¿No has caso de los rumores? Claro que no. No me molestan. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Venga, rapidito. Es que es rubia. Y la única rubia del Estuduto. Todos los chistes de rubia tienen que ir contra ella. Así no se puede. Aunque es un rubia un poco apagado, pero bueno. No sé cómo no le hicieron más rubia más... Que se notara más el color. ¿Encontraste a alguien o puntos suspensivos? Haru cuenta como rubia, no Haru, es castaña. Eh... Puntos suspensivos, creo. Esto realmente no va a ir nuestro camino. Eh, no te metas con los refrescos. Deberíamos haber empezado por ahí. O no tiene sentido. Ah, pensaba que decías hablar con Mishima. Te refieres a hablar con Camosida. Vale. ¿Deberíamos haber empezado por hablar con Camosida o no tiene sentido? No me toques los refrescos, que además la máquina roja creo que es la que tiene los buenos. Creo que deberíamos haber empezado por ahí, aunque no. Estás queriendo decir que vayamos al castillo, pero fíjate que no apetece. ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿Y un ataque sorpresa? Deberíamos hacerle algo en el ojo, que parece que le gusta mucho. Patada en los cojones, es una buena forma. ¿Y un ataque sorpresa? ¿Y un ataque sorpresa otra vez? ¿Pero has pensado en un ataque sorpresa? Gracias por dejarme tomar decisiones. Deberíamos llamar a la policía. ¿Has pensado en las múltiples ventajas de un ataque sorpresa? ¿Qué hacemos? Que sí, de la cosa del rey. Aunque no sé qué tiene que ver el rey con todo esto. ¿El rey? ¿Me refieres a ese Kamoshira de otros mundos? No, yo me refería al rey emérito, a don Juan Carlos de Borbón. No pensé de eso, pero ¿hay algún significado para...? ¡Tienes finalmente encontré! ¿Dóces algo? No piensas que puedes salir de no pagarme de vuelta por ayudarte. Calla el gato. ¿Es tú, Morgana? ¿Cómo se espere y me dejando el otro día? ¿El gato está hablando? No soy un gato. Esto es solo lo que pasó cuando vine a este mundo. Fue mucho problema encontrarte a los dos. Espera, ¿vos viniste a nuestro mundo? ¿Eso significa que tienes un teléfono? No necesitas una cuando estés a mi nivel. Fue muy perdida haciendo mi escapa, pero... Por eso, ¿por qué puedes hablar? ¡Eres un gato! ¿Cómo debería saberlo? ¿Estás escuchando esto también? No. Sí, debemos estar alucinando... ¿Cómo se ha colado el gato en la escuela? ¡Es un gato! Pueden trepar por sitios, eso no es lo más raro que ha ocurrido. No hay tiempo de estar jugando. No hay tiempo de estar jugando alrededor. Estás teniendo un tiempo difícil con esto, ¿eh? He oído que te mencionaste algo sobre los testigos. ¡Suscríbete! ¿Sabes? Puedo decirte algo o algo sobre lo que hay que hacer sobre Kameshida. Estás muy cerca hace un momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Mamá, esa actitud de condescencia! ¡Esto tiene que ser Morgana! ¿Estás aún me confundiendo? ¡Suscríbete! 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 ¿No significa que solo nosotros dos podemos entender lo que estás diciendo? Parece que es. ¿Qué diablos está pasando? En todos modos, lo que estabas hablando antes... ¿Es real? Estás bastante el sceptico por ser un idiota. Hey, nos diga más. Y luego, esto probablemente no es el mejor lugar. Aquí, escúchalo en tu bolsillo por ahora. Debería ser tan pequeño para que se sienta. ¡Hey! ¡¿Cómo se sienta que me tratara como...? No sé si va a caer bien. ¡No seas tan raro conmigo! ¡Eso es suficiente! Dijiste que sabes cómo podemos hacer algo sobre Kamoshida, ¿verdad? Tiene que ver con lo que este hombre hablaba antes. Necesitas atacar a su castillo. ¿Qué significa? Ese castillo es como Kamoshida vea esta escuela. No se sabe lo que pasa allí, pero es profundamente conectado con las profundidades de su corazón. Así que, si el castillo desaparece, se impactaría naturalmente a la real Kamoshida. ¿Qué pasó? Un palacio es una manifestación de los deseos distorsionados de una persona. Así que, si ese castillo no hubiera más... Sus deseos también desaparecerían. Se volvería un hombre honrado, bueno... Tampoco nos pasemos. A toda esta parte, no sé si habrán cambiado el diálogo, pero la lógica era como... Sí, ¿por qué no? Eh, se volverá un tío honrado. Precisamente. Tienes que coger cosas rápido. No hacen ni otra opción. ¿Por real? ¿Se va a convertir bien? Pero... ¿Esto realmente se vuelve a la vuelta, Adam? Erasar un palacio, esencialmente, significa... Forzar al owner a tener un cambio de parte. Pero... Incluso que sus deseos dispararon... Los crimes que han cometido permanecen. Kamoshida va a ser incapaz de bearar el peso de esos crimes. Y él confesarlo él mismo. ¿En serio? ¿Eso es posible? Y ya que el palacio no existe nunca, él olvidará lo que hicimos allí también. No solo podríamos traer a Kamoshida, pero no habrá un trato de nuestra involución. ¡Eso es increíble! ¡Eso es un tío increíble! Es verdad. Excepto por la parte del tío. ¿Entonces? ¿Cómo se evitamos el palacio? Por robar el tránsito dentro. ¿Por robar? Te diré más una vez que te acuerdas de seguir adelante con esto. Es mi plan secreto más valioso, después de todo. Si quieres ayudarme, te te enseñaré felizmente. ¿Cuál es tu llamada? Alux está cerrado buscando a los señores. Supongo que no tenemos la opción pero seguir adelante. ¿Han traducido cambio de corazón como despertar? ¿Han llegado a decir cambio de corazón? Estaba haciendo como que prestaba atención, pero en realidad estaba dormido con los ojos abiertos. Pero... No lo había oído, no me he fijado que dijeran Change of Heart. ¿Que tienes razón o no hay otro modo? Hombre, no haber otro modo podríamos de verdad llamar a la policía o hacer alguna otra cosa de verdad. Pero... ¿Tienes razón? Tienes razón. Si desaparece. Vamos, digo yo. Si nos evitamos un palacio, no hay duda de que los deseos de la persona distorsionados serán evitados. Pero los deseos son lo que todos necesitamos para sobrevivir. Además, lo han aceptado demasiado pronto, ¿no? Esta gente, así... No sé si tiene sentido todo lo que me estás diciendo. El deseo de dormir, comer, caer en amor... Esos tipos de cosas. ¿Qué estás esperando? Si todas esas deseos fueran a desaparecer, no sería diferente de alguien que se ha cerrado completamente. Pero has dicho que solamente el castillo son los deseos distorsionados. No debería perder todos sus deseos. Pueden incluso morir si no se han dado cuidado correcto. Entonces... ¿Pueden morir? ¿Puedes escuchar todo lo que tengo que decir primero? ¿La muerte sería nuestra culpa? ¿No eres determinada suficiente para enfrentar esos tipos de riesgos? Hey, ¿qué piensas? Habrá que arriesgarse. No quiero matarlo. Me interesa. ¿Matarlo? Lo más importante, si entramos en su castillo podemos enterarnos de qué coño tiene él con los ojos. ¿En serio? ¡Sheesh! He venido de todo este camino y esto es lo que obtengo. No es como si nadie se descubrirá. ¡Eso no es el punto! Si estuvieramos en serio haciendo lo que queríamos, no seríamos mejor que ese Kamoshita. ¿Eso no es tu única opción? Voy a volver luego. No es que no es el punto. No es el punto. No es el punto. No es el punto. Vamos, vamos a salir de aquí. Bueno, ¿estás hablando de Ann o de Suzui? Perdona. ¿Por qué has dicho Suzui? Pero los rumores son sobre Ann. ¿También hay rumores de Suzui? No me acordaba de esto. Hay algo que no me cuadra. ¿A qué te refieres o sabes algo? ¿A qué te refieres? Es imposible. Conozco a Takamaki y Suzui desde secundaria. Ni de coña están con camosida, tío. ¿Te toquean? ¿Sí? ¿No? Así que tengo que descubrir dónde vienen estos rumores. Ya lo... Ya lo averiguaremos mañana. Chao, pescao. Borrar contacto del móvil. ¿Qué dirán los demás estudiantes? A ver si me entero de algo. Pero vamos, bloquear inmediatamente. Esas cosas no tienen excusa. ¿Qué cosa se despide con Chao, pescao? Cada vez que acabamos de ir a hablar con ella, Takamaki parece más triste. Igual no quiero hablar con él en clase para demostrarle quién manda. Uf, qué asco me da. Una es maleducada y la otra escotilla. ¿Será eso? Me pregunto hasta dónde habrá llegado. Golismear. He visto al nuevo con Sakamoto. Menudo miedo me dan los dos. Estoy delante, me estás mirando a la cara. No tiene pinta de tener antecedentes. ¿Será que lo esconde bien? Ya sabes lo que pasa con la gente en los accidentes. A lo mejor se le fue la pinza y atacó a alguien. No, que lo único que ha hecho ha sido venir a clase, si es que parece normal. Y me han dicho que después de un episodio de descontrol te quedas en muerte cerebral y adiós. Cada cual con lo suyo, ya eso es... ¿Eh? Sakamoto ha estado preguntando por el equipo de voleibol. ¿Qué se cree que hace? El equipo de voleibol nunca le dieron nada porque es fiel a Kamosida. Jo, solamente teníamos que haber espiado antes, macho. Esto es facilísimo. Bueno, si a Kamosida le gustan, poco se puede hacer. Lo respaldarán sin dudarlo. A todo esto he oído que tiene una nueva favorita, una tal Suzui. ¿La titular? Tenía toda la cara hinchada, parecía grave. Conserva el ojo. Ahora mismo no tengo sed protagonista. Esas cosas no se dicen. No jugamos con los sentimientos ni con los refrescos. Eso ya es mucho. Pero... ¿Volver a casa? Creo que de verdad no puedo hacer nada, pero creo que tengo que espiar a la gente. Hasta con esa camiseta está buena. Me pregunto si se liaría conmigo. ¿Quieres las obras de Kamosida? A mí me gusta más la de la coleta. Jo, tío, qué forma de meterla en todo. ¿La del equipo de voleibol? Te entiendo, la verdad. Está... Ah, Suzui. También tiene coleta. ¿Verdad? Hay una chica de primero con coleta muy mona. ¿Y ella? En serio no me había fijado, ¿no? Si la meten en todo. Vale, no me equivocaba, pero sí, pero no. Seguro amatizada con el vídeo de los accidentes, entonces me da panico montar en tren. Ha habido accidentes similares con anterioridad, ¿no? Y si sufres un episodio de descontrol... Episodios de descontrol lo han llamado y sigue haciéndoseme raro. Bueno, de repente, porque Karp pensaba que antes estaban diciendo que el protagonista había tenido un episodio de descontrol como que de verdad se había descontrolado porque estaba mal de la cabeza. No que había sufrido una cosa rara de estas del juego. Que eran... ¿Cómo lo llamaban en inglés? El síndrome de no sé qué movida. Los ataques mentales, vamos. El apagón mental. Como un desmayo. Sería básicamente que te fríe el cerebro. No descontrol. O podría haber sido como colapso mental o ataque mental o... O algo así. Descontrol parece que te ha dado un ataque de locura. Bueno, de repente te vuelves loca y después te desmayas. O mueres de una forma muy dolorosa. Además, o eso dicen. O mueres. O te pasa algo parecido. ¿De qué estáis hablando ya? Me he perdido. Pero creo que en realidad no tengo que escuchar rumores. Vámonos para casa y punto. No están traduciendo apagón mental, sino que están traduciendo el ataque psicótico. Psicótico hubiera sido mejor, pero... ¿Se acuerdan que no están traduciendo mental shutdown? No me acuerdo esta parte del juego también. Porque luego le llamaban todo el rato lo del apagón mental, vamos. Como lo quieran decir. ¿Puedo comprar algo en alguna parte? ¡Tengo dineros! Caguen. Refrescos, te digo. ¿Qué? 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 Deberías viajar rápido, ¿verdad? Pero... Conspiración. ¿Crees que utilizan el control mental? Si es así, la están liando parda. Esta gente va a acabar con el cerebro hecho papilla. Buen trabajo. Voy a ir a... Voy a ir poco a poco. Ah, no podías transportarme. ¿Tienes un arresto? Te dije, no me siento bien. Espera... ¿Qué? No es lo que te prometiste. ¿Te llamas a ti un profesor? Esto no tiene nada que ver con Shiho. La posición de Shiho... La cartera. No hacía falta. Estaba escuchando a escondidas. Ha sido sin querer. Si te transportas, la cena también sale. Ah, no sabía. De hecho, no sabía que podías transportarme ya a casa. Lo intuía. Era difícil no hacerlo. ¿No has oído hablar de no gritar en medio de la calle como una loca? No, estaba de línea. Lo siento. Entonces... ¿Cuánto escuchaste? Eh... Shiho... Puesto de titular... Poyisque. ¿Estabais discutiendo? ¿O algo de una amistad? Creo que no ha dicho esa palabra en toda la frase. En toda la conversación telefónica no ha dicho amistad. Ni amiga. Ha dicho Shiho. Que tú sabes que es amiga suya, pero... ¿Lo sabes realmente o sí? Creo que te lo ha dicho Ryuji. Poyisque. Sí. Es verdad. No es nada de todo. Nada. No parece nada. ¿Qué habrá pasado? Debería seguirla. Pero esa no es mi estación. Ah, bueno, no. Sí. Técnicamente sí es mi estación. No recordaba esas escaleras. ¡Corre, Ann! ¡Corre! ¡Uy! Llevan bolsas del Big Bang Burger. No me había fijado. Primero golismeemos. No vaya a ser que haya más gente importante por ahí o algo en plan... ...a escondidas. Eh, vosotros no sois... La chica que ha pasado era mona, ¿no crees? Y yo que sé. No voy mirando a la gente cuando camino. No, pensaba que eran del instituto, pero puede que no. No. Oye, eso no está llorando. Seguro que le han dado calabazas, así que déjala en paz. Sigamos las pistas de los rumores. No tengo nada que hacer aquí. Debería regresar. Pensaba que había venido por aquí. Me he pasado. Perdona. Tu camuflaje con el poste era demasiado bueno para mí. No puedo. Literalmente no puedo. El juego me obliga a que haga esto. Creo. No he intentado no hacerlo. Tranquilízate. ¿Estás bien? Pero vamos, creo que soy presa de los designios del videojuego. ¿Cómo no distingues a la gente sin cara? Yo qué sé. Me he puesto... He visto a la gente con rumores y digo... Uh, rumores. Hay que... Hay que enterarse de las cosas, joder. Hay que estar ahí con la oreja puesta. Que no puedo. Estás suponiendo demasiado. Estoy haciendo lo que me obligan a hacer. Quiero hablar. Vamos a un sitio seguro. Vamos a un sitio seguro. El Big Hamburger. Ah. Vamos a un sitio seguro. ¿Qué? No entiendo. No entiendo. No tengo nada que hablar con ti. Fue solo un argumento. ¿Con Camosida? ¿Con un profesor? Parece que está muy agobiada. Ah, pensaba que no me dejaba decir Camosida. Muchas gracias. No entiendo. Te escuchaste las rumores, ¿no? No entiendo el señor Camosida. Todo el mundo dice que estamos avanzando. No entiendo. Pero... Eso no es verdad. Sí. Eso fue él en la otra línea. No he dejado darme mi número. Por lo largo tiempo. Él me dijo ir a su lugar después de esto. Él sabe lo que significa. Él me dijo que iba a tomar mi amigo como un equipo de la compañía. Yo me decía que todo esto es todo por Xio. No puedo tomar más. Yo tengo suficiente de esto. Lo odio. Pero aún así, Xio es mi mejor amigo. Y... Es todo lo que tengo que dejar en esa excusa de la escuela. Dime... ¿Qué debería hacer? Sorry. No debería haber preguntado. No es tu problema. Si quieren ver esta opinión es voleybol. No es el fin del mundo. Es voleybol. Es voleybol. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? No he hablado con ti antes. Si fuera béisbol o algo así. Que en Japón lo entendería más. ¿Pero voleybol? ¿Pero voleybol? Ponle una demanda que se le caigan los pantalones y ya está. Joder. Vale. Quizás sea por eso. O siento haberme metido. Es... ¿Soy el raro yo, la que estáis liando por voleibol? Es el pelo lacio que les inspira confianza. No se esperan que luego esté el depredador sexual detrás. Soy una malota. ¿Cómo que una malota? Protagonista estaba asumiendo yo entonces también mucho, entonces. Soy una malota. No lo sé. En el original sí que me parece que era in Back to the Bone, que es referencia a las líricas de la canción Back to the Bone. Y tiene gracia. Esto... No sé por qué... Ok. ¿Qué oportuno o podría pasar? ¿Qué oportuno o podría pasar? No hay forma de ayudar a los hijos. Ojalá se lo hubiera limitado a cambiar de opinión. Vamos, que se olvidase de mí y todo eso. Como si eso fuera a pasar. ¡Qué oportuno! ¿Cómo que qué oportuno? ¿Protagonista? No te entiendo. No entiendo la frase que oportuno en este contexto, pero ¿qué oportuno? ¿La has recibido? ¿Han traducido literalmente lo que era esa opción o algo así? No te digo a nadie lo que te dije, ¿ok? Voy a intentar pensar de una manera de persuadir a Kamoshira. Bueno... Gracias. Sin importar el contexto, es que no entiendo el que oportuno. Sí, ok. ¿Susui? ¿Estás leaving? ¿Estás leaving? ¿Estás leaving? ¿Estás leaving? Mr. Kamoshira está asking for you. He's in the P.E. faculty office. ¿What did he say? I don't know. Well... I have to go. I don't know. Juan... You're late. ¿Where have you been? Los tres iban tarde. Me he perdido. Un matón no me dejaba en paz. No te preocupes, le he pegado una paliza. Se llama Missyma. Un matón no me dejaba en paz. Era un gato. Just don't come running to me when you get arrested. That'll be it for you, remember? By the way, you haven't been hanging around any bad influences, have you? ¿El gato cuenta? ¿Y el rubio? ¿Teñío? No te preocupes, he hecho un amigo o nunca. He hecho un amigo que se tiñe el pelo y me hace que haga pellas el primer día. Hmm... They've got to be pretty strange to want to spend time with you. Just make sure you're careful who your friends are. If you don't want them ruining your life. Look at the time. Seriously. Think about how I feel having to stay up here waiting for you. I'm leaving. In the future try not to come back so damn late. ¿Entendido? ¿El juego no me va a dar opción? No, tal vez sí. Nah. ¿Qué piensas de lo que nos dijo Morgana? No estoy comprando todo ese rollo sobre robar deseos. ¿Dejaremos a Camosida como un vegetal si la fastidiamos, no? La verdad que estoy muy cabreado con él, pero no sé si quiero matarlo de verdad. Sí, quizás sea pasarse. ¿Se lo merece? No sé muy bien qué decir. No te preocupes. No tienes poder de decisión, así que no hace falta que digas nada. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pocos y dientos de sangre estamos ya. Te entiendo, pero... No quiero convertirme en asesino por esta mierda. En fin. A ver si se me ocurre alguna otra alternativa esta noche. Podemos hacerle algo en el ojo. ¿Y limpiar la gasolina? No, eh. Ok. Puedo ver las noticias por lo menos, a ver si hay algo, pero no. No noticias, no nada. Guardemos por si las moscas... A lo mejor debería tener dos ranuras de guardada por si se jode algún vídeo. Eh, aquí es lo peor que puede pasar. No creo que ocurra, ahí tenga que repetir algún live stream. Robar lo de ser distorsionado hace camosida. Seremos capaces... ...a asobarla. Narices, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿No? ¿Tal vez? ¿No? Ok. Por ahí van los dos de arriba. Sabes quién viene detrás. Es increíble que sucedió y faltara la reunión con lo importante que era. ¿Qué habrá pasado? Mírala, por ahí va. Camusida dijo que... ...quería verlas. Rumorea... ...que han estado quedando hasta tarde. Me pregunto qué ocurrirá. ¿Crees que están? Tengo que subir al tercer piso luego. A ver si está por ahí. No, imposible. Ah, y yo estoy tapando a otra. Últimamente solo hay más noticias. Me preocupa el futuro. Ah, por cierto, hoy viene un invitado al instituto de un chico joven, creo. Hoy viene un invitado al instituto de un chico joven, creo. Ah, sí, cuéntamelo todo, cuéntamelo. Esto no me suena. Quiero enterarme yo también. Bien. Esto no suena. Tiene tres partes en nuestro gobierno. La dieta nacional es legislativa. El gobierno es ejecutivo. Y el tribunal Supremo es judicial. ¿Ok? Esta división de poder proporciona cheques y balances, lo que asegura de que no una parte sea inestable. Ya decía yo que me sonaba la conversación. Digo, ¿es una pregunta? Hazme una pregunta. Quiero subir la inteligencia. Pero no, es que es la misma frase. ¿Por qué es el gato que viene a interrumpirnos? Mierda, pensaba que iba a ser una clase de verdad. ¿Por qué estás aquí dentro? Estaba prestando atención a la clase por primera vez en mi vida. Quería inteligencia, gato. ¿Por qué estás aquí dentro? O cállate. Calla, gato. No solo eso lo puedes ver. No está ni medio escondido. ¡Miau! Y al... ¿Para que ese gato rumored estar de algún lugar cerca? ¡Sútil! Estamos en medio de una lectura importante. Es inútil, no se me ocurre de otra manera. Tampoco lo habrás pensado muy fuerte. Concéntrate en clase, que nos están contando la separación de poderes. ¿Te estás saltando de la clase? No sé. Necesitamos inteligencia. Hay que subir las estadísticas cuanto antes. Recordar, más estadísticas, más follis que luego. No puedo ocuparme de esa mierda ahora. O sea, ¿qué vamos a hacer con camosida? Algo en el ojo, como ya digo. No sé el que todavía. Tendremos que investigar más. Hay que hacer lo que nos dice el gato. Me he perdido el resto. Ah, no. No sabe lo del móvil. Si... Si eso espera que yo también lo estoy leyendo. Hey! ¿Qué es eso? ¡Claro! Esto es una sala de aula. Espera. Ella va a saltar. ¿Suzui? ¿Siho? ¿De verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡Está en tus sillas! ¡No desplazas fuera de esta sala! ¡No! 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 ¡Es Susui! ¡Siho, Susui! ¿Eh? ¡Suzui, hijo! ¡Ese tío de atrás está sobando! Creo. ¡No! ¡No, ni! ¡No! ¡No! ¡Oliva! ¡Nueve! ¡Voy! ¡Voy a nuestro lado! ¡Pero! ¿Por qué? que tienen como el susto de persona 4 y persona 5 que en los dos es un intento de suicidio en japón es viernes hoy tocaba si una cosa se convierte en tópico por algo será y tiene que ser demasiado más común de lo estrictamente necesario que es raro pero en japón no es tan raro eso no puede ser bueno pero vale claro que en este caso justo no es por lo normal qué pasa deberíamos ir al patio también demasiada gente pero o no alguien tirándose del tejado y y y creo como hemos llegado hasta aquí así que hemos podido pasar pensar teníamos que dar la vuelta dónde estamos no comprendo este vídeo puede que no no estoy súper seguro creo que hemos dado vueltas en círculo y no hemos llegado a ninguna parte dónde está el patio qué coño pasa aquí no vamos a poder pasar entre toda esa gente antes hemos pasado por el edificio de prácticas entendido dónde está el edificio de prácticas aquí no se ha perdido nada ah vale no se me lo ponen en el mapa por aquí si podemos a coño lo de tejer no recordaba que esto estaba aquí ¿Rumores? Siempre hay tiempo ¿Qué cosa? Estoy encargado de que todos vuelvan a clase Voy a la sala de profesores No se os ocurra poneros a hablar de esto en las redes Estudiantes de aspecto dirigente ¿Qué? ¿Quién habla entonces con los paramédicos? ¿Y quién atenderá a la víctima? Hay asuntos mucho más urgentes La clase todavía está en sesión Shio ¿Qué pasa con estas personas? Necesitamos alguien con ella ¿Hay algún profesor alrededor? No estoy en cargo de su clase Deberíamos dejar esto con el profesor Kobayakawa ¡Vamos! Por favor, acuérdate Shio ¿Por qué? ¿An? I'm sorry I... I can't take this Anymore Shio ¿Ah? ¿Kamoshira? No Shio A ver, está bastante bien para usted desapegado Es un tercer piso, creo No es tan tan alto Si hubiera sido más alto, a lo mejor le podría pasar algo más Hey, ¿no era Mishima actuando raro? ¿No era Mishima? Pero a esa altura creo que lo más probable es que no te mates Creo ¿No lo he intentado? Eh, pero creo Mishima no estaba como raro Sabe algo Ya te digo Mishima Ah, por él Vamos a hacerle hablar esta vez Mishima A ver, profesores Regresen a tus habitantes Para el tiempo Por favor No dejes a los estudiantes No dejes a casa No dejes a los estudiantes Gracias, cabeza de huevo ¡Ah! ¡Eso suena! ¿Por qué raro así? ¿Eh? ¿No? No raro ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¿Sabes algo? ¡Cuéntanoslo! Si es que aparece Kimping, macho Parecería que lo estuviera organizando todo entre las sombras así Jaja, quería que saltara Era parte de mi plan por algún motivo ¡Cuéntanoslo! ¡No! ¡Eso es cierto! No estamos intentando que te salga ¡No nos dicen que hablaste también! ¡Suzui! ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Eso suena con el señor Kamishida! Espera, ¿qué? Ese fue suena con él a varias veces, también A la sala de profesor No era solo yo o Suzui Él nominó a alguien cuando estaba en un tiempo mal Y los golpeó ¡Entonces lo que la culpa física fue realmente! Y ayer, le llamó a Suzui de la blanca. Ella no hizo ningún errores ni nada. Mr. Kamoshita parecía muy irritado ese día, así que debería haber sido... peor que lo usual. Él no... ¡Esta hija de mierda! Gracias por decírmelo en rojo, si no, no sabía dónde era. Eh, perdón. Botón equivocado. Quiero intentar correr en estas escenas, pero no puedo. Estás hablando solo. ¿Quién debería mostrarlo antes de tiempo? Aunque depende del director. Voy, me estás retrasando. No puedo moverme mientras me hablan. No tengo la capacidad de escuchar mientras ando. ¿Huh? ¡Esta hija de mierda! ¿Qué diablos hiciste con esa chica? ¿De qué estás hablando? ¡No! ¡Bienes malo conmigo! ¡Esto es suficiente! Lo que hiciste... fue en coaching. ¿Qué dijiste? Tú... me ordenaste a llamar a Suzui aquí. Yo solo puedo imaginar lo que hiciste con ella. ¿Qué? 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 ¿Cómo habéis recibido una llamada del hospital en el tiempo que tardamos en subir corriendo hasta aquí? Bueno... ¿Persiguir a mi Sima? ¿Hablarle? ¿El hospital está en el... No? No... No puedo ser... No puedo ser... ¡Dios mío! ¿Esto de nuevo? ¿Esto significa que necesitamos tener otro caso de self-defense? No dejes que te afecte. Tranquilízate. Es... similar. Pero sí, no sé por qué no estamos grabando estas cosas siempre. Llevar un móvil así, eh, y... Mira como grabo las conversaciones. No dejes que te afecte. Oh, ¿estás detenido a él? Qué sorpresa. No hay necesidad de detener. ¿Por qué no me atacar? Oh, no puedes. Pero, por supuesto, puedes. No hay necesidad. Todos presentes en este momento serán expulsados. Estoy reportando a todos de ustedes en la próxima reunión. ¿Qué? No puedes hacer una decisión así. ¿Quién diría seriamente lo que decías como tú? Tú también me atrasabas, Mishima. Así que eres justo como responsable. ¿Huh? Pensar que no sabías por qué me mantengo a alguien tan talentoso como tú en el equipo. En mi defensa yo no he dicho nada y además he evitado que te pegue el otro. Tú actías como tú eres una víctima. Pero tú lejaste sus registros criminales, ¿no? Está todo por la Internet, ¿verdad? ¡Qué terrible! ¿Mishima? Él me dijo que lo haría. ¿Qué? No tenía ninguna opción. Ahora... ¿Estamos terminados aquí? Estás todo expulsado. Estás terminado. Estos futuros son míos para tomar. Ahora, salga de mi mente. ¡No puedo creer que este a***** está saliendo con esto! Y no la recordaba, ¿no? No podemos rendirnos. Se tragará sus palabras. El balonmano controla el mundo y yo sin saberlo. Puede hacer que hagamos lo que él quiera. Tiene el poder del balonmano de su parte. Se tragará sus palabras, por ejemplo. ¿Eh? ¡Oh, bien! Tenemos eso. No hables ahora. ¿Has perdido tu mente? Estos niños no tienen sentido. Pero, claro, hazlo y intentes. Después de todo, tendrás mucho tiempo para matar hasta la expulsión. ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡No lo donnamos! ¡Sistimos, simplemente... ¿Pero pegarnos a pecho también? ¿Ahora qué podría sufrir un deslizón mental? Desconexión mental. Ok, eso no está mal. Entonces sí se estaban refiriendo a perder el control antes de la desconexión mental hasta ahora. Vale, ok. Desconexión mental no me parece tan normal, pero es la primera vez que lo dicen, entonces. Debería ser un concepto nuevo. Eh, yo estaba a favor desde el principio, matémosle. Estoy de acuerdo, no hay otro modo. Decisiones. Estoy de acuerdo. Cuando acabamos de hablar con Camosida y acabamos de bajar. O sea, la gente le ha dado tiempo a hablar en todo el tiempo que le ha dado a Ryuji a pegarle un puñetazo a la máquina, que por cierto me sigue pareciendo mal. Seguro que fue a mí, Sima. ¿Y tú no te fuiste en la ambulancia con ella? ¿Ya has vuelto? La gente está rapidísima. La gente está rapidísima. No podemos llevársela a algún lugar como eso. Espero que no haga nada demasiado locura. Las mujeres pueden ser mucho más boldores que los hombres a veces. Solo tenemos que acercarnos y lidiar con Camosida. ¡Vamos ya! Vamos para allá, pero... ¡Ah, ya! Pensaba que había otra escena antes. No sé por qué. Los que cobertos y cobertos y cobertos. Eso es lo que nos convertimos. ¡Ya veo! No está mal. No veo por qué no, gato. Eso suena un poco cool. Así que solo tenemos que decir la escuela, el nombre de Kamoshida y el castillo. Y luego terminamos en Bizarro World. ¿Cuándo hemos llegado a esa conclusión? De verdad es que siento que se han saltado cosas. La primera vez lo vemos en un vídeo, pero pensé que nadie había todavía en los protagonistas hecho esa conexión de que tienen que decir palabras clave... ¿Vale? ¿Para entrar? ¿Cómo la verdad es que todo esto funciona? ¿Alguien lo hace? ¡Claro! ¡Me da igual! No sé, ¿alguien ha creado el otro mundo? Técnicamente, sí. ¡Meh! ¡Vámonos, Átomos! ¿Has oído eso, pero no lo de Bizarro o Maum, no lo del mundo bizarro ni nada? Tiene muy buen oído para las cosas no importantes. ¡Vámonos, Átomos! ¿Qué es esto? ¿T-T-Tukamaki? ¿Eso voz? ¿Sukamoto? ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo debería saber? ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Dónde estamos? ¿No es esta la escuela? Deberíamos tener cuidado cada vez que lo usemos en el futuro. Deberemos. ¿De verdad? Espera, ¿esto es relacionado con Kamoshira? De todos modos, tienes que ir. ¡Oh! Los sombras van a encontrarnos si haces una escena. ¡No hay manera! ¡Está llena! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un monstruo! ¿Un monstruo? Deberías explicar lo que está pasando. No voy a ir hasta que lo hagas. Parece que tenemos que forzarnos. Pero, ¿cómo deberíamos hacer eso? ¿Poseído? ¿Te parece tan raro? ¡Luchamos contra demonios! Pero sí, cosas. ¡Oh, sí! ¿Puedes darme una mano? ¿La arrastramos por la fuerza? Vale, me siento mal. ¿Te sientes mal? No me lo termino de creer protagonista, pero lo que tú digas. Cualquier excusa para meter mano. ¿Qué podemos hacer con Kamoshira si no lo hacemos? ¿Qué estás...? Lo explicaremos después de que todo se termine. ¡Hey! ¿Y solo dónde te tocamos? No, perdón, no... Eso no es importante. ¿Y ustedes, serio? ¡Ah! Deberíamos estar cuidadosos de ahora cuando usamos esa app. Deberías averiguar las herramientas que usaste. Deberíamos tener cuidado cada vez que utilizamos la app. ¡Sí! ¿Por qué yo, la persona que estaba viendo, sabía más sobre ella que vosotros? ¡Mira! ¡Gracias! Takamaki se descubrió justo cuando empezamos. Tenemos que lidiarlo rápido. Y sí, gato, ¿por qué sabes más que nosotros? Ah, esto. No sabiendo qué tipo de efecto llamar nuestros nombres reales tendremos en el palacio. Es solo una precaución. Entonces, ¿por qué es Joker? Porque es nuestro trump card cuando se trata de la fuerza de lucha. Porque es el... Tonto. Aparentemente. No está mal. Qué vergüenza. ¿Cómo han traducido Lady Anne? Señorita Anne. Lo de Lady tiene la implicación de... Sí, como una damisela, como de realeza, como de... Algo así. Que señorita en sí mismo no tiene. Pero bueno. Hubiera dejado Lady Anne también. Total, los motes son en inglés. ¿Por qué no? Eh... Perdón, eh... Está dudoso entre el sí y el no. Creo que hay más seis. No está mal. Entonces, el siguiente paso es tú, Ryuji. Tú serás... Vamos a ver... Thug. ¿Estás elegiendo una pelea conmigo? ¡Sí! ¡Puedo elegirla yo mismo! Hmm... Cuando se trata de mí... Tiene que ser esta masca. Honestamente... En realidad me gusta. ¿Qué si me llamemos después de esto? Bien. ¿Por qué no Skull, entonces? ¡Oh! ¡Eso suena increíble! ¡Ja, ja! ¡Skull! ¿Qué hacemos con este codename? ¡Gato! ¿Tú qué opinas? ¡Me vale lo que sea! ¿Le podemos llamar despertador? O sea, no. Al revés. Sería dormidina o algo así. O estúpido gato, déjame salir por las noches. Me da igual. Me da igual. Me da igual. ¿Qué tal... Mona? Bueno, si Joker piensa que es más fácil llamarme eso, entonces... Voy a hacerlo. De aquí a la vez, somos Joker, Skull y Mona. Necesitamos ser absolutamente cerrados en usar esos codenames desde ahora. ¡Sí! ¡Nunca se nos va a olvidar tampoco! ¡Nunca jamás! ¡Guay! ¡Ahora podremos hacer más tutoriales! Ah, es R2 para sprintar. Estaba pulsando círculo. Por eso no sprintaba. Tiene sentido. ¿Por qué estaba pulsando yo círculo? ¿Qué juego se sprinta con círculo? Alguno tiene que haber. ¡Vale! Pues... Me temo que lo voy a dejar aquí. Como ya digo, el livestream de hoy no va a ser muy largo. Mañana, sin embargo, sí que tengo más tiempo. Y... Empezaré antes el livestream porque... Si todo va bien... Mañana hay unas cuantas escenas. Pero puede o puede que no nos dé tiempo a hacer el palacio entero. Espero... Espero... Que sí. Porque no va a haber tanta conversación. Va a haber conversaciones. Hay escenas dentro del castillo. Hay unas cuantas escenas dentro del castillo. Pero me gustaría mañana hacer el castillo entero o casi. Así. Y eso también llevará su tiempo pero de otra forma. Y así que es un buen momento para dejarlo. Es justo al principio del castillo. Aunque hay escenas. Hay definitivamente escenas. Y no me van a dejar realmente técnicamente hacerlo entero. Pero creo que mañana podré. Espero. Espero. No lo sé. Que... Nada. Nos vemos el próximo día. A ver si dejo esto poniéndose y... Y nada más. Nos vemos mañana. Venga. Mañana empezamos un poco antes seguro. Tres, seis y seis y media. Porque va a haber que... Alargarlo con el castillo seguro. Porque siempre se va a alargar. Va a haber mucho combate. Va a haber mucha historia. Y lo de hacerlo... Intentar hacerlo... De una... Siempre va a ser doloroso. Bueno. Aunque me habían dado objetos de recuperación de SP, ¿no? Es el mayor factor. El SP. Si tenemos SP. Y además se nos recuperan las balas en cada combate. Creo que no va a ser tan difícil como originalmente. Pero siempre hacerse el primer palacio de una. Es bastante duro. Por... Por no poderte recuperar vida. Por no poderte recuperar SP. Que por lo tanto es no poder recuperar vida. Porque el gato no me puede curar con el... Día. Así que eso venga. Se acabó. Adiós. Y luego para los siguientes castillos tenemos la taza de refresco que nos recupera en SP. Adiós. Venga, se acabó. Adiós.